Con 363 votos a favor y uno en contra, se aprobó la creación de la Guardia Nacional por el Senado de la República, hecho que marca un hito en la política mexicana al dotar al presidente de un poder militar jamás antes visto en la historia moderna de México. Anteriormente, el presidente de la República, que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, contaba a su mando con 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, entre la Marina, el Ejército y demás cuerpos militares de élite. Sin embargo, con la creación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea llegar a contar con más de 200.000 efectivos directamente bajo sus órdenes, dejando de lado el importante, y algunos piensan medular, tema de fortalecer a las policías locales y estatales, que son las que conocen el territorio donde patrullan, y más importante que todo lo anterior, el presidente tendrá un poder sin contrapesos para ejercerlo de la mejor manera que le parezca. Esto funciona bien cuando tienes un buen presidente. Sin embargo, si el que sigue no es tan bueno como cabecita de algodón, veremos un verdadero problema en otorgarle un poder tan desmedido a un solo hombre. Por otro lado, se encuentra la militarización de las ciudades mexicanas. Elementos castrenses andando de aquí para allá, realizando detenciones y labores de ministerio público, patrullando las ciudades, con el potencial riesgo de los abusos de poder y de fuerza que suelen llevar a cabo los soldados, al no tener una preparación encaminada a la prevención del delito, sino a la reacción, es decir, a los confrontamientos. El presidente López Obrador asegura que los elementos recibirán la capacitación adecuada y que tendrán más disciplina y menos corrupción en las filas de los elementos de seguridad policíaca con la Guardia Nacional, debido también al adiestramiento castrense, mucho más estricto. Sin embargo, se ha sabido en México que algunos de los principales grupos criminales fueron conformados por militares retirados. Sea como fuere, hoy por hoy la decisión está tomada y el destino, aunque incierto, ha sido marcado. Habremos de esperar lo mejor para el país y que la nueva Guardia Nacional dé los resultados esperados y que no se convierta en una herramienta del autoritarismo y la represión tiempo después. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.